Y acá quiero preguntar algo donde ya quiero entrar en el campo de la salud. Estamos viendo día a día que están bajando la cifra de los muertos. Hemos venido bajando de 150 a 120, a 110, a 98. Ayer ya nos situábamos en la franja de los 80. Sin embargo, doctora Leti, tengo entendido que ha subido la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Así mismo es. Lo que pasa es que, a ver, la gente del sector privado, Mabel, aumentó sus números de camas. Y entonces tenemos más chance ahora de meterlos a pacientes a terapia intensiva que tenerlos terapizados afuera. O sea, los números que vos ves son números de gente que estaba con una máquina de alto flujo afuera que ahora pudo entrar a terapia intensiva. Esa es la diferencia. Por eso es que de un día a otro tenemos un ascenso importante de gente en terapia intensiva. No es que la situación haya empeorado, pero tampoco mejoró demasiado, Mabel. Las camas en terapia intensiva siempre están al tope. Y que conste que ayer, por ejemplo, había como 10 camas libres a la mañana y se hizo todo el intercambio de pacientes como para que los pacientes que estaban afuera, sostenidos con alto flujo, sostenidos con mascarilla, con reservorio, pudieran entrar a terapia intensiva para ser atendidos. Esa es la diferencia. ¿Y se siente una menor presión no solamente en terapia intensiva y en ocupación de camas o todavía no se siente una menor presión? Se siente una menor presión. Mirá que estábamos manejando pedidos en SEME para terapia intensiva en un promedio de 200 pacientes y hoy esta mañana tenemos 113. O sea, se siente una pequeña diferencia que yo creo que no podemos decir estamos mejor, pero realmente hay menos presión y se mueven más los pacientes actualmente. Esa consulta también quería hacer. Antes teníamos muchísimos pedidos de gente pidiendo camas de terapia y no se conseguía. Lo que ahora estás diciendo es que se redujo en un 50% esa lista de espera. Creo que llegaste a tener más de 200 y ahora son más de 100 los pedidos de gente que está buscando una cama. Sí, mirá, teníamos un promedio de 240, Mabel, y hoy son 113 y tené en cuenta que tenemos 95 camas de reanimación fuera de las terapias. O sea, que el número que está realmente siendo atendido en otros sectores que no sean o sala de reanimación o terapia intensiva es mucho menor a lo que teníamos, 100 menos aproximadamente. El sistema de salud, ¿ya sabe si es que ha ingresado o no la variante Delta al Paraguay? No, todavía no tenemos, y mirá que se están haciendo análisis, pero todavía no tenemos datos positivos sobre eso. Hasta ahora, todos los análisis que se hicieron para ver si tenemos aquí son negativos, hasta ahora. Eso significa que tenemos los reactivos para hacer en Paraguay y en Paraguay descubrir si ya tenemos la variante, no necesitamos enviar al extranjero. Así mismo, Mabel, hace un tiempo ya tenemos aquí para hacer el análisis. Mabel, hace un tiempo ya tenemos aquí.